¡Messi! 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 Y Paulinho lesionado. ¡Ay! ¡Messi! 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 Yo juego a Teo Fernández, tío. Lo estáis aguantizando bien a BDP. Eso le pasa por negro. ¡Messi! ¡Messi! Por a blanco no sé si le iría. Por a flera. Nacho a São Paulo. Al punto. Maravilloso. Perfecto. ¡Messi! ¡Messi! ¡Nachu! ¡Chu! ¡Nachu! ¡Nachu! Let's go, pardón. Estos son buenos, eh. Te va a dar la vuelta. Te va a dar la vuelta. Te va a dar la vuelta. Por caballo ha tocado. Espalda. 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 Juego. No vale, pero no vale la espalda. Cuidado con Bunker. Cuidado con Bunker. No, no, no. Otro más, otro más. Adelante. Tiro piñal adelante. Tocó, tocó. Punto. Muerto. Dos frente, dos frente, dos frente. Dos en torreta. Dos más, dos más. Dos más, dos más, dos más. Dos más, dos más, dos más. No, tío. Es que me están explotando, eh. Sí. Te lo juro. Cuidado, es que me escape. Tocado, tocado, tocado. Está muerto, muerto. Buena. Toca medio. Me explotan otra vez. Otro otro. Tiro que yo adentro. Tiro que yo adentro. Tiro que está muy locao. Buena. Mira a medio, ¿verdad? Ahí dentro medio. Hay uno medio, hay dos medio, hay dos medio. Otro más medio, otro más medio, otro más medio, otro más medio. Miro al salante, miro al salante. Yo quiero al salante. Hay dos medio, hay dos medio. Baja, baja. Está una bala yo aquí. Está una bala. Mejor esos puntos, mejor esos puntos. Ahí no enfoco. Entra uno de pardo. Está detrás del todo. Eh, por medio. Muerto, muerto, uno medio. El del pillar lo hayas matado, ¿no? Sí, sí, está muerto. No se ha metido en bunker. Dos más fogos, me gusta una bala de C. Bueno, tienes otro dentro a la izquierda. Cuando entras a la izquierda. El lateral, muy tocado. Muerto respawn. Tres, tres, queda uno. Hace el flot, flot. Entra dentro. Ay, me aparecen unos tres en medio. Dos de ellos una bala. Quiero piña enfrente. Pongo una por fuego. Pongo una por fuego. Pongo una bala, fuego una bala. Pongo una bala, fuego una bala. Pongo una bala, fuego una bala. Medio, 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 medio. Ese es el siguiente. Va uno por el primer punto. Joder macho, que time. Pongo una bala. Tocado. En madera tocado. Dos más, dos más. Siguiente. Muerto. Madera, madera. Hay otro, otro en siguiente. Se ha tocado eh. Intentar cambiar. Tirar piñas, tirar piñas. Tocado uno dentro. Tocado uno dentro. Tocado uno. Tiro piñas adentro. Cuidado. Tocado uno. Aparecen bien. Joder, por el puente. Vale, pero aparezco bien. No porque aparezcan mal. Y aparecerán bomba de D. Tocado uno dentro. Tocado uno dentro. Tocado uno dentro. Tocado uno dentro. Dice hasta la coma. Por el sentido. ¡El listo muerto le pasó. Tocada uno dentro. Yo tengo una bomba de D. En su hogar. Tocada uno dentro. No tendrá un anunza. rocas 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 te entra uno al punto muerto la roquita de frente le he pegado la piñata queda uno, torreta, torreta uno la torreta una, sí lo mato, lo mato otro más, otro más me habéis tirado una piña vosotros cabrones enfrente enfrente de una bala te entran dos joder me aparezco mal voy a decir, me aparezco en otro lado tengo más torreta una bala bunker, 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 es que es el pinch al punto chavales no es bajas pero tengo puntos puse este party delante o medio me meto yo hay dos, hay tres, hay los cuatro party en los cuadros he matado a uno en el punto ya esperarse, esperarse estamos más cerca tu ruinas dos, uno tocado muy tocado en ruinas trupeña enfrente, cuidado vale, enfrente, enfrente una bala, una bala enfrente y uno de ruinas, uno de ruinas vale, enfrente Tengo las en medio, uno muerto. Se va para el siguiente, se va para el siguiente por primer punto. Se va para el siguiente por primer punto. Tres más, tres más. Ojo. Me fue tocado en el corte. Ojo. Ándelos juntos. Por favor, déjame los puntos, déjame los puntos. Voy a dar, mucha gracia. No, me da la... Bueno, tengo las rachas, aparezco mal. Por el interior uno. Tiene una bala, tío. Cabrón, ¿pero Bensi? ¿Qué? Se ha colado por la base nuestra. Aún me dio la exterior, el primer punto caliente lo mató yo, el primer punto caliente lo mató yo. Me dio una bala. Ahí no entra una bala, yo no tengo una bala, la izquierda una bala, la izquierda una bala, la izquierda una bala, la izquierda una bala muerta. No, 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 no Segundo hardpoint tocado Ah por izquierda por izquierda Otro más tío Otro más Vuelta malca Cuenta dos Tocados con un minuto No tocadísimo ahí Vuelta malca El logo no le daba con la llama tío Por medio Por fuego por ahí Dos más bunker Dos más bunker Otro exterior Sería bunker Bueno Grande top hard Viene como matas allemaal tío Gracias por ver el video.